Mi nombre es Matías Barco, soy Brand Manager para Datacenter en Lenovo y quería invitarlos de la mano de Stylus a conocer la nueva generación de servidores y almacenamiento. Hola a todos, soy Jonathan Piovanelli, soy Brand Manager de Lenovo ISG en Stylus y quiero invitar a todos a participar de la escaloneta en donde últimamente vamos a estar triplicando puntos con algunos modelos SR550, SR630 y SR530, así que los invitamos a armar las valijas con Stylus.